Para convertir en fracción mixta, podemos aplicar el método de la división o también con el método directo. El método directo consiste en buscar, a ver, el número de abajo, 7, multiplicado con qué número me acerco al de arriba, pero sin pasarme. Por ejemplo, 7 por 12 es 84, se pasaría. Por eso 7 por 11, que sale 77. Ahora sí, no me pasé. Ese 11 que hemos encontrado viene a ser la parte entera. Luego, el que estaba debajo, sigue debajo. De 77 para llegar a 82, ¿cuánto falta? 5 y eso viene arriba. ¡Listo!